Enrique, ¿cómo te va? ¿Estás a ras de suelo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto. En efecto, es una mañana muy fresca, muy soleada, pero también, bueno, para quienes no tienen pensado acudir a esta movilización, a esta cita del 27 de noviembre, bueno, no hacerlo porque como está completamente paralizado y colapsado lo que es la avenida Monterrey desde lo que es su inicio y los cruces con Chapultepec, Insurgentes, Querétaro, bueno, los autobuses, el número de autobuses, de microbuses procedentes o con placas de Guerrero, de Oaxaca, de Tabasco, en fin, es importante lo que ya ha hecho todo un caos en esta zona. Pasó de la reforma completamente cerrado hasta incluso los carriles de extrema derecha, los que comúnmente quedan abiertos para cualquier contingencia, están también completamente cerrados y bueno, desde las 6 de la mañana ya hay presencia de simpatizantes, de personas de la 4T. Hasta ahorita ya también han llegado algunos integrantes legisladores, tanto del Partido Morena como del Verde Ecologista de México, quienes ya han hecho presencia también aquí, Gerardo Fernández Noroña, legislador, pues también ya están aquí varias organizaciones, tanto campesinas como referente a la ecología, que están encabezando ya este contingente, que ya están muy cerca de las inmediaciones de lo que es la glorieta del Agüegüete y con ello, bueno, pues, ¿qué te puedo comentar? El ánimo está muy prendido en esta zona, mucha gente caracterizada de charros, de mariachis, chinas poblanas, que están a la espera de que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien va a estar acompañado, como ya se ha dicho, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también por el canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y bueno, pues, insistir en que la vendimia no podía quedar atrás y es importante también el número de personas que están haciendo su agosto en cuanto a la venta de bebidas, de tamales, en fin, de todo, pero quiero destacar que hasta el momento, pues, el ánimo es importante, es positivo para apoyar esta movilización que es en el marco del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y del cual estaremos reportando e insistir que hasta el momento la presencia de la seguridad en la Ciudad de México en este punto, bueno, es importante, pero también, vaya, se lleva todo en riguroso orden. El reporte que les tengo, Jaime. Sí, ahí vemos, sí, vengo acarreado, dice ahí una manta de una de las personas que trae ahí uno de estos banderines que decía, vengo acarreado, pero ya no alcancé a leer lo que decía. Oye, pues sí, mucha gente, y nadie pone en duda, ¿no?, la cantidad de personas, el arrastre que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues es lo que está sucediendo en este momento, en el punto de inicio de esta marcha, hemos ya estado en el Zócalo, ya estuvimos en Insurgentes y Reforma, ya estuvimos en la Diana Cazadora, ya estuvimos en la Estela de Luz, ahora estamos, ¿dónde va a salir en unos minutos este contingente caminando hacia el Zócalo contigo, Enrique? Vamos a regresar en una media hora, regresamos contigo para ver si ya están ahí los contingentes que van a estar encabezando los políticos, que aunque se ha dicho que esta marcha no quieren que tenga ese lado político con figuras políticas que sean más ciudadanas, veremos a estas figuras que van a estar acompañando ahí, codo a codo, al presidente López Obrador. Enrique. Sí, es correcto, aunque no se quiera, pero es obligado volver a ver a los políticos y pues no hay otro camino, simplemente pues mencionarte que aquí ya hay mucho ánimo con las pancartas y con las consignas, bueno, todas ellas a favor, obviamente, del presidente, pero todas ellas con un color. Sí, el color guinda de morena. Vamos a regresar contigo en unos minutos, Enrique, gracias, cuídate mucho. Con gusto, buenos días. Muy buenos días a mi compañero Enrique Hernández, que se encuentra ahí exactamente en el ángel de la independencia, punto de reunión y que de ahí van a marchar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. La jefa de gobierno ya tuiteó, mi querida Cintia Dávalos, ¿qué dijo en su tuit? Y ahorita escuchamos el mensaje. Ya, Jaime, a través de redes sociales puso camino a la marcha con AMLO, hashtag Marcha del Pueblo, cuatro años de transformación, miles y miles en la ciudad dan la bienvenida a miles y miles de todo el país. Escuchemos. Vamos a escuchar en un momentito, Jaime, pero pues ya muy temprano la jefa de gobierno. Ahí está. Nos dirigimos hacia el ángel de la independencia. Vamos a la marcha del pueblo. Cuatro años de transformación para celebrar con el presidente López Obrador. Por allá nos vemos. Bueno, ahí vemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya va camino a la marcha del pueblo, como ellos le hacen llamar. Es la sociedad. Yo luego... Me cuesta trabajo ver eso del pueblo y pues son todos, todos somos pueblo, ¿no? Todos somos la sociedad, somos un conjunto. El presidente es el presidente de todos. Habrá quienes lo apoyan ciegamente, habrá quienes lo apoyan pero lo critican. Y habrá quienes lo critican y son su oposición y son su contrapeso, como él lo fue durante muchos años. Esa es la salud de una democracia y eso es lo que debemos estar cuidando y vigilando. Eso es lo más importante de todo esto. Y ya le decía yo que este tipo de... Qué bueno que la gente salga, qué bueno que la gente se vuelque a las calles, qué bueno que haya esta clase de apoyos y de muestras de solidaridad y de cercanía con sus gobernantes. Pero este país requiere mucho más que salir a las calles y apoyar a los políticos, del color que sea. Este país requiere mucho más para cerrar las brechas de desigualdad, para que exista mayor oportunidad para quien tiene el destino de nacer en la Sierra de Guerrero, tenga igualdad de oportunidades para quien nazca en una zona urbana de cualquier lugar de este país. Y eso no creo que se gane a través de marchas en las calles y todo eso se gana y se gana y se da a través de políticas públicas correctas, eficientes en el sentido propio de las necesidades de un país como México. Yo lo creo y yo lo considero de esa manera. Qué bueno que la gente salga y qué bueno que, como dice el presidente, la gente está muy politizada y no se deje engañar. Pues está bien, qué bueno, pero mañana hay que trabajar todos, todos, hacer un mismo destino por el bien de México. ¡Vamos!